hola bueno estamos en la alejandra no no es la, en Alejandra se ponía la no venimos viajando mucho pero venimos tranquilo estuvimos parando en San Javier San Javier, lindo San Javier y ahora paramos en Alejandra para comer una ensaladita tranquilo para cuidar la forma tenemos espacio para que corran los bichos así que ahí andan en el agua los vecinos estuvieron metidos acá también tienen para meterse y más adelante hay unos yacarés así que los perdemos vamos a almorzar tranquilo después seguiremos viaje avanzando lentamente para envidia de los residentes 30 agustenses que calor 26 grados en el 30 no sabemos que temperatura pero acá estamos ya sacamos la chancletita el sol ya pega en todo el cuerpo se nubla cada tanto pero la temperatura es muy agradable así que vamos a comer algo y después continuamos viaje a ver usted que es tan informada dígame dónde estamos en Alejandra, Santa Fe Alejandra, Santa Fe al sur de Reconquista al norte de Santa Fe sobre la ruta 1 vamos que estamos con la geografía full ahí estamos lo buscan en el mapa al sur de Reconquista ya muy cerquita de Reconquista tenemos unos 150 kilómetros estamos más alejados de Santa Fe pero la ruta 1 es paralela a la que es la autopista así que hay poco tránsito ya son los pueblos más chiquititos pero me parece que es más la esencia de esta provincia de Santa Fe muchos ríos porque vamos todo al costado del río entonces todos los pueblitos tienen ahí el río la bajadita, la anchita, pescadito exacto y los triperos ya vamos a parar me estás quemando me estás quemando lo que no me anticipes no me anticipes carteles por todos lados que tripero y no sé qué qué tripero hay misma cosa bajarme si dame un tripero andás a ver con qué se me aparecen no, yo digo yo no bajo baja vos a preguntar pero bueno estamos ahí en la búsqueda de averiguar qué son los triperos y seguramente nos comamos algún pescadito un pescadito, sí cómo no nos vamos a comer un pescado en esta zona hijo y el tripero te lo come vos me lo como yo y no sé depende de lo que sea vamos a ver en provincia de Buenos Aires una cosa y aquí es otra quizás o quizás no no sé por las dudas bueno vamos a seguir entonces vamos a seguir acá como podrán ver algodón algodón transportando algodón ciudad de reconquista estamos en reconquista llegamos hace un rato y se prendió fuego se prendió fuego muchachos así que le vamos a mostrar un matambrito tranquilo un matambrito de 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 caí ya sé el pedazo es medio grande pero la idea es es guardar algo para mañana o para pasado quizás no sabemos todavía pero bueno acá estamos en reconquista llegamos al camping tenemos el circo Las Américas por aquel lado que ya don Nelson Álvarez nos ha dicho que tenemos entrada libre y gratuita veremos mañana qué sucede y si podemos ir al circo porque no sabemos si vamos a arrancar temprano si vamos a quedarnos no se sabe no se sabe en este viaje no se sabe nada de nada así que si vamos a disfrutar tranquilos esta comilona ahí tenemos la mesita la oli anda para allá la cata el coquito y la rosita desapareció como la luz mala anda atrás del humo una noche tranquila comer relajarse 22 grados eran 22 grados eran ¿ahora? sí no, ahora hay 19 19 grados 19 grados igual manga corta acá apareció la rosita ¿rosita? ¿ahora? bueno apareció la rosita así que 19 grados manga corta ¿qué más se le puede pedir? ¿qué más? la conquista qué lindo que se está poniendo qué lindo que se está poniendo esto vamos a ver cómo sigue mañana y ¿qué más se le puede pedir? ¿qué más se le puede pedir? ¿qué más se le puede pedir? no más se le puede permitir? ¿qué más se le puede pedir? no 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 la Bueno, camino al puerto de Reconquista. Nos dijo Rafael, que es el cuidador ahí en el camino municipal, que vengamos a visitar el que era muy bonito. Así que aquí estamos, aquí estamos viendo a ver de qué se trata este puerto. El camino, la ruta está buena, están haciendo como una bicicleta, están aprando, así que están en obra. De la ciudad de Reconquista son unos 16 kilómetros aproximadamente. Hemos llegado al puerto. Ahí está Anderita, igual está en una punta. Ahora vamos a salir a recorrer. Lástima a lo que vinimos era comer y está todo cerrado. Así que vamos a ir a otro sector que hay gente a ver si podemos comer. Pero acá, muy lindo, muy linda la zona. Ahí les voy a mostrar. Así pueden ver. Acá les voy a mostrar que vi un barco, para algunos era una chatarra tirada, para otros son objetos muy preciados. Si hubiera luz, la meto a la Andrea y le saco fotos. Allá hay otro. Uh, este es mucho más grande. Un montón de lanchas por ahí, más chicas, pero este está gigante. Ahora lo vamos a firmar con el drone. Vamos a vomitar. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y comenta si querés comentar algo y si no querés comentar algo no comentes y si no querés compartir a este video con algún amigo que le guste estas cosas que uno hace, como viajar en motorjomo o salir con muchos bicharracos. Estamos en duda si los próximos viajes vamos a seguir así. Bueno, continuamos, continuamos de esta manera. Bueno, bueno, un nuevo día aquí en Reconquista. Hace un rato nos levantamos, no quiero decir la hora porque van a decir que perezoso que es este chofer de colectivo. Se descansó muy bien. Se descansó espectacular. Bueno, ya tenemos todo medio acomodadito. 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 Seguros, 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 seguros de la heladera. Este está medio flojito, ahora lo voy a ajustar. Ya tenemos el coco en marcha precalentando. Nos vamos hacia, hacia arriba. No quiero decir a dónde porque no sé en realidad. Ya estamos muy cerquita de resistencia. Chaco. Pero hay un par de paradas muy interesantes, según nos han dicho nuestros amigos de la Boca de Monje que hay que ir a visitar. Así que nos vamos para allá. Por lo tanto, en un rato van a estar sabiendo nuestro destino. Yo creo que la Rosita no viaja porque está media preocupada. Vamos a hacer resumen. Rosita. Vamos. Rosita. Vamos. Vamos. La Rosita tuvo un accidente cuando era chiquita y tiene una pata lastimada, pero anda con tres patas. Pero el colectivo sube y baja que no tiene problema. Este es el lugar de ellos, donde duermen. Rosita, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, Rosita? No. No. Cotito también sube, ya se acostumbró a subir y bajar todo solito. ¿O no, Cotito? ¿Qué es Cotito? No. No. ¿Lolita? No. 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 Lógicamente y como corresponde, la cata está con Andrea. Andrea, bueno, está terminando el cigarro y jugándose, terminando de tomar unos mates, sacó una foto para el aníscre. Está grande, que ella sí está grande. Y... A comenzar. Vamos a poner en marcha la nave esta. ¡Ay, qué lindo! Pasamos anoche con la gente del Circo Las Américas. Espectacular. Santi, muchísimas gracias por todo. La hemos pasado fenomenal, nos hemos divertido como hace mucho tiempo, por lo menos yo. Y la gente, cuando vea un circo que se acerque, que se meta porque se va a divertir, la va a pasar bien. Los acróbatas, las motos esas que se metían en la bocha, papelito Circo Show. No me animaría. Los payasos, los trucos de magia. Excelente, excelente, el Circo Las Américas, que en este momento está en Reconquista. Ustedes van a estar viendo el video y no sé dónde va a estar el circo, pero se meten por Instagram. Que se los dejo acá, no recuerdo en este momento cuál era su Instagram. Y no, los siguen y se acercan y comparten un rato con la gente. Acercarse a los circos, acercarse a la cultura, a la gente que está tocando en la calle, a los que están pintando. Vamos muchachos. Seguimos con este viaje y vamos a dejar de hacer catarsis. Bueno, Andreita fue a buscar información. Estamos llegando a Isleta. Esto es Villa Ocampo. Norte, norte de Santa Fe. Hace siete horas y media que está. Ahora vamos a ver qué ha averiguado. Qué información pudo retener. Ya que está, compró unos pastelitos. Una pasta frola, creo. Ahora nos va a mostrar lo que compró. Así que todos los segundos que pasen ahora también dependen del apuro que te caes. Mientras tanto dentro del coco, Rosita descansando, Patita descansando, y allá al fondo la cata y la orilla. No sé, no sé, la cata quiere bajar, si no sé qué pasa. El rotito es medio como que bien estresado un vez. De Rosita también. El de Guadalajara es muy claro. Había de patatas o de dulce de leche, los pastelitos. ¿Crees de patatas o de dulce de leche? Los pastelitos. Porque había patatas o de dulce de leche. Te traje patatas. Con eso. Bueno y pasta, pasta frola y empacorcito de maicena. Perfecto. Conocen de Yacónigás, Yacónigás es una zona natural. Gracias por ver el video.